Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, nutramos el alma. Si alguna vez ha probado su mano para la jardinería, sabe que una planta necesita ayuda para crecer. Con los catalizadores necesarios de agua y sol, florecerá. Si se la descuida, la planta muere rápidamente. El principio parece muy sencillo, pero ¿quién no se ha ido de vacaciones y al regresar haya una planta muerta o marchita? Como cristianos, nuestro crecimiento espiritual también viene de catalizadores necesarios. Si se descuidan estos catalizadores, nuestro crecimiento se atrofiará. De nuevo, parece sencillo, pero muchos cristianos están muriéndose de hambre por falta de alimento para el alma. Uno de los nutrientes espirituales más importantes que necesitamos es una ingestión diaria de la Palabra de Dios. Cuando nos mantenemos fieles para estudiar la Biblia, nuestras vidas florecen. Colosenses 3.16 dice, Ahora, no se trata de una lectura superficial como cuando leemos los reportes de las noticias o los comentarios de la farándula. Así como los efectos nutritivos en nuestro cuerpo solo se logran con una dieta pensada, preparada con tiempo, en donde elegimos cada alimento para una dieta balanceada. Debemos ir a la Palabra de Dios no solamente para sacar rápidamente algo que nos conviene, como cuando comemos solo para saciar el hambre y llenarnos, sin que esto necesariamente nos alimente. Nutrirnos con la Palabra de Dios es consumir todo lo que ella nos proporciona. Hay algunas cosas que la Biblia nos indica, quizá no nos guste, por ejemplo, mandamientos y ordenanzas. Pero así como ciertos alimentos no son de nuestro pleno agrado, aún así los consumimos por sus propiedades alimenticias y el beneficio que proporciona a nuestro cuerpo, debemos recibir la Palabra de Dios en su totalidad. Porque la Palabra de Dios es para ser leída, meditada y practicada. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, NuevoContinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver! Gracias.